En la calzada occidental, en la avenida Simón Bolívar, en el sector de los cortijos, el alcalde Melo Castro González comenzó la operación Tapahueco para garantizar una mejor movilidad en esa arteria vial de la ciudad. Iniciamos esta importante obra que le va a dar tranquilidad a los transeúntes, a todos los taxistas, a los motociclistas, a los que tienen vehículos y esperamos que sea de mucho beneficio para la comunidad. Luego de dos meses del proceso de licitación adelantado por la Secretaría de Obras Públicas, fue adjudicado el contrato para el mejoramiento de la valla vial del municipio de Valledupar. La comunidad está exigiendo este contrato, lo está solicitando y aquí estamos respondiéndole. Queremos darle tranquilidad y queremos darle seguridad a toda la comunidad. Con la participación de 96 oferentes se llevó a cabo la audiencia de adjudicación para la licitación pública NOLOP 002-2020, que comprende la rehabilitación de placas en concreto rígido premezclado, reparaciones de andeles y bordillos en vías urbanas del municipio de Valledupar. Bienvenida a esta iniciativa del señor alcalde Melo Castro para que hoy haya iniciado con esta reparación de la malla vial. Con el acompañamiento de funcionarios de su gobierno, concejales de Valledupar y líderes comunales, Castro González dio la apertura a los trabajos que buscan dejar sin hueco la principal avenida de la ciudad que atraviesa Valledupar de sur a norte. Hombre, darle de verdad que mil felicitaciones a la administración municipal en cabeza del alcalde Melo Castro, era un pedido de la ciudadanía. Yo apoyo y respaldo a buena hora. Estas iniciativas son supremamente importantes para la ciudad. El mandatario municipal dijo que con esta intervención la administración municipal tiene el objetivo de mejorar la malla vial para brindar seguridad a los ciudadanos al transitar por las calles de Valledupar. El mandatario municipal dijo que con esta intervención de Valledupar.